bienvenidos chicos una vez más al canal de tenor char en español para el día de hoy traemos un vídeo bastante interesante y es que si tú tienes un dispositivo ios y te interesa restaurar una copia de seguridad de whatsapp en tu dispositivo ios estás en el vídeo correcto porque hoy te vamos a enseñar las diferentes maneras de cómo restaurar una copia de seguridad en tu dispositivo así que comenzamos con el vídeo bien hay varias formas para realizar esta acción la primera y más fácil es simplemente entrar a nuestra aplicación de whatsapp e irnos a las configuraciones luego de la configuración vamos a ir a la sección que dice chat luego de esto vamos a ir a la parte que dice copia de seguridad y aquí vamos a realizar una copia de seguridad en la nube le damos en realizar copia de seguridad y automáticamente se empezaría a realizar esta copia en la nube de icloud listo una vez se haya finalizado pues simplemente para restaurarlo lo que tenemos que hacer es desinstalar nuestra aplicación de whatsapp para hacer este ejemplo en caso de que sea un dispositivo nuevo pues simplemente tendríamos que descargar la aplicación de whatsapp del app store colocar nuestra cuenta de icloud y listo nos va a preguntar que si queremos restaurarla a lo que vamos a dar en que si y tendríamos todo nuestro chat por ejemplo vamos a desinstalar la aplicación de whatsapp desde dispositivo vamos a ir a la tienda de aplicación de nuestro dispositivo y vamos a descargar nuevamente en la aplicación de whatsapp listo una vez haya descargado la aplicación vamos a dar en abrir y aquí nos tocaría configurar nuestro whatsapp desde cero colocar nuestro número telefónico y toda nuestra información y una vez llegado a esta parte ya con nuestra cuenta de icloud iniciada en caso de que sea un dispositivo nuevo nos va a preguntar que si queremos restaurar esta copia de seguridad que se ha encontrado aquí tenemos la fecha así que le vamos a dar en restaurar en este caso no es una copia de seguridad tan grande por lo que se va a restaurar de manera inmediata le damos en siguiente colocamos nuestro nombre en este caso vamos a colocar cualquier letra le damos en ok y listo aquí tendríamos ya todo nuestro chat restaurado directamente desde la nube de icloud cabe mencionar que este método solamente funciona para los dispositivos ios ya que si lo queremos hacer a través de la cuenta de google drive no podemos restaurar esta copia de seguridad porque no son compatibles los dispositivos ios almacenan su copia de seguridad directamente en icloud mientras que los dispositivos android almacenan su copia de seguridad de whatsapp en la nube de google drive entonces que podemos hacer si lo que deseamos es transferir los datos de whatsapp del dispositivo ios hacia el dispositivo android o viceversa del dispositivo android hacia el dispositivo ios ya sabiendo que estos dos dispositivos no son compatibles entre sí para transferir una copia de seguridad de manera directa bien para eso tenemos una solución y tenemos que irnos a nuestra pc listo una vez tengamos ya mano nuestro ordenador vamos a ir a la página oficial de tenor char para poder descargar el software de icloud transferencia de whatsapp ese es el software que nos va a permitir transferir esos datos directamente entre estos dos dispositivos que son totalmente diferentes pueden encontrar los links directos de esta página acá en la descripción de este vídeo además también van a poder encontrar un descuento a la hora de realizar la compra de este software para descargarlo es muy sencillo vamos a hacer clic en la parte que dice descargar gratis en caso de que estés utilizando un sistema operativo windows si estás utilizando sistema operativo mac pues puedes dar en esta opción le damos en descargar gratis y automáticamente se empezará a descargar nuestro archivo instalador este programa lo podemos instalar de manera habitual haciendo doble clic y dando los permisos de administrador luego de esto siguiente siguiente y listo ya tendríamos nuestro software descargado e instalado en nuestro ordenador una vez instalado nos va a dejar un icono así como este que tenemos por aquí hay cartón transferencia de whatsapp hacemos doble clic y damos los permisos de administrador en esta primera pantalla vamos a ver las aplicaciones de mensajería que están soportadas por este programa podemos ver que tenemos whatsapp whatsapp messenger line entre otras aplicaciones de mensajería para este caso utilizaremos la aplicación de whatsapp messenger hacemos clic y veremos al lado izquierdo las maneras de poder restaurar estas copias de seguridad hacemos clic en la segunda opción que dice copia de seguridad aquí nos está indicando que conectemos el dispositivo al cual le vamos a hacer la copia de seguridad para posteriormente restaurarla en el otro dispositivo para este caso vamos a hacer una copia de seguridad del dispositivo ios y luego la vamos a restaurar en un dispositivo android ya hemos conectado nuestro dispositivo ios aquí nos aparece el nombre iphone 6s le damos en realizar copia de seguridad aquí se empezaría a realizar el proceso esto va a tardar dependiendo del tamaño de su copia de seguridad en este caso es una copia de seguridad bastante pequeña por lo que no debería demorar mucho así que vamos a esperar listo ya el proceso ha finalizado aquí nos da dos opciones ver la copia de seguridad y restaurarla vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a la parte que dice ver y restaurar aquí vamos a poder encontrar todas las copias de seguridad que hemos hecho de los diferentes dispositivos en este caso tenemos la copia de seguridad del iphone 6s tenemos también la fecha y el tamaño que ocupa esta copia así que ahora vamos a ver la magia que hace este software vamos a restaurar esta copia de seguridad de un iphone en un dispositivo android hacemos clic en la opción restaurar a android aquí nos está pidiendo que conectemos el dispositivo para proceder con la restauración listo ya hemos conectado nuestro dispositivo android aquí nos da el nombre es un samsung le damos en restaurar nos indica que si tenemos alguna información de whatsapp en este dispositivo se van a sobre escribir por lo que deberíamos hacer una copia de seguridad como no tenemos ninguna información de whatsapp en el dispositivo android yo voy a omitir la copia de seguridad y le voy a dar en continuar aquí vamos a colocar el número telefónico que tiene nuestro dispositivo origen es decir el número que teníamos en el dispositivo ios una vez nos haya llegado el código lo vamos a colocar por acá y le damos en verificar luego de haber verificado esta parte pues se va a empezar a transferir los datos al dispositivo android listo como es una copia de seguridad que no ocupa gran espacio pues el proceso fue bastante rápido así que vamos a proceder al dispositivo android para verificar si realmente se transfirieron nuestros datos como dice por acá restauración exitosa ahora acá en el dispositivo android solamente restaría descargar la aplicación de whatsapp vamos a ir a nuestra tienda de aplicación play store y vamos a buscar la aplicación de whatsapp una vez instalado le damos en abrir y vamos a configurar desde cero nuestro dispositivo con nuestro número de whatsapp algo que así debemos tener en claro es que tenemos que poner el mismo número telefónico del dispositivo ios es decir el mismo número que pusimos en el ordenador para que se pueda encontrar la copia de seguridad le damos en aceptar y continuar y vamos a colocar nuestro número telefónico le damos todos los permiso que nos solicita le damos en permitir y aquí estaría buscando nuestra copia de seguridad una vez encontrada es muy importante que le demos en restaurar hacemos clic en la parte que dice restaurar y así se estarían transfiriendo todos los datos de whatsapp del dispositivo ios colocamos nuestro nombre y bien si se fijan aquí tenemos los mismos chats los mismos grupos que teníamos en el dispositivo ios así que nada chicos ya saben cómo pueden restaurar su copia de seguridad entre dos dispositivos que sean totalmente incompatibles como lo es el dispositivo ios y el dispositivo android aquí tenemos todos nuestros datos entre estos dos dispositivos espero que el vídeo le haya gustado que les haya funcionado si es así no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar por acá debajo que lo estaremos leyendo nos vemos en una próxima entrega hasta la próxima